Yo creo que al gobierno de España en relación con Canarias lo que le falta fundamentalmente es sentimiento, sentimiento, porque tampoco es tan difícil hacer algunas cosas. Voy a poner dos o tres ejemplos a los cuales he referido a Sier en su intervención. Primero, el tema del plátano. El plátano es un sector muy importante para La Palma, para Canarias y también para toda España. Yo creo que las ayudas del POSEI, las ayudas del transporte, el establecer una denominación de origen de plátano de Canarias y la unión de los productores son cuatro cosas muy importantes para el futuro de un sector tan capital, para La Isla de La Palma y para Canarias, y que se pueden hacer. El supertelescopio. Oiga, batalla no dada, batalla perdida. Eso es puro sentido común. Estamos hablando de una inversión que desde el punto de vista del futuro, pues es clave, porque al final todos los temas de investigación, de nuevas tecnologías, de innovación, pues son muy importantes para el futuro de nuestra tierra. Estamos hablando de una inversión donde quien pone dinero es Europa. Estamos hablando de una resolución del Parlamento Europeo a propuesta del eurodiputado del Partido Popular, que además es de aquí Gabriel Mato, que se gana por unanimidad. Oiga, ¿por qué el gobierno está timorato? ¿Por qué se calla? ¿Por qué no es capaz de decir, por lo menos lo vamos a pelear y a lo mejor lo vamos a ganar? Porque Chile tampoco es un rival tan importante para nosotros.